Regálame un beso con sabor a fresa o a chocolate Regálame una michelada con más cerveza que tomate Regálame un abrazo y no me sueltes Échame una miradita, ay que yo no me aburro de verte Échame una miradita, miradita Una miradita, miradita, miradita Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita Échame una miradita, miradita Una miradita, miradita, miradita Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita Es que tú eres lo más lindo que yo he visto en ese mundo Corazoncito, yo no dejo de pensarte ni un segundo Es que cuando miro esa boquita, esa carita, me derrito y me consumo Échame una miradita, ay que esta noche no haya apuro Échame una miradita, miradita Una miradita, miradita, miradita Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita Échame una miradita, miradita Una miradita, miradita, miradita Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita ¡Ah! Luis Fernando Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita Mauro, dice que Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita Dale, mírame, mírame, aunque sea de laito, de laito Dale, mírame, mírame, aunque sea de laito, de laito Dale, mírame, mírame, aunque sea de laito, de laito Dale, mírame, mírame, aunque sea de laito, de laito Échame una miradita, miradita, una miradita, miradita, miradita Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita Échame una miradita, miradita, una miradita, miradita, miradita Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita Agüeyubia Regálame un abrazo y no me sueltes